No sé bien cómo empezar a decirte lo que siento ¿Cómo puedo dibujar entre líneas un lamento? Un suspiro en un compás de esos que te hacían soñar Mi desvelo en un papel al tiempo que se hace eterno Una pluma es un cincel, cada piedra un sentimiento Y una a una sangraré las palabras que no supe pronunciar Y bailar como bailan la luna y el sol Escondidas en nuestro salón Cuando nadie nos ve No me cansaría jamás De enredarme entre tu pelo De perderme sin pensar en tus risas y en tus besos Juro que quiero morir Si no vuelvo a despertar junto a ti Y bailar como bailan la luna y el sol A escondidas en nuestro salón Cuando nadie nos ve Y aunque sé Que no hay sueño sin final Que en la orilla acaba el mar Que las hojas mueren Si no hay viento al que abrazar Que si uno no quiere Esto no puede durar Aquí estoy Escribiendo en un rincón Con el alma en mi canción En la que derramo Todo lo que no ocurrió Y es que siempre se me olvida Que solo te quise yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!